Les pregunto a ustedes, ¿qué artista les gustaría ser? ¿Qué artista nos gustaría ser? Lali, Lali Espósito. ¿Te gustaría sonar como Lali? Me encanta, me gusta su personalidad, todo, todo. ¿Qué más? ¿Qué otros artistas? A mí me gustaría ser el Duki, pero yo, ¿me entendés? O sea, siendo yo, pero... La billetera de Duki, creo. A mí me gustaría ser Ariana Grande. Ariana Grande. Como que ahora está con el tema de la empresa, ese, y dije, uuuh. Ahí está, bueno. A mí, Emilia Mernes, porque Romay la llamó de Instagram. Ahí está, bueno. Y aparte ahora... Hoy van a tener la posibilidad de ser el artista que quieran, porque tenemos un invitado que te hace sonar como... No. Te hace, claro, él te dice, ¿sabés qué? Yo te voy a enseñar para que vos suenes como tal persona. Sí, y son muy conocidos, por supuesto, en las redes sociales. ¿Tenemos un par de videitos para verlos antes de presentarlos? ¿Tenemos algo? Mirá, mostrame, mirá. Mirá lo que hace, mirá lo que hace. Me compré la primer banda que empecé a imitar cuando canté. Soná como lo que va a llegar a la quema. Hoy es rock en su estado más puro. Batería rockera, línea de bajo bien rockera, marcando las tónicas. Un órgano con unos brazos que hagan de colchón. Un pianito que vaya marcando una melodía divina ahí atrás, medio contrapunto. Rock. Mancame que hace como tres videos que no afino la guitarra. Dos guitarras eléctricas que rasguen exactamente lo mismo. Rock. Mucho salto de sexta, mucho lunfardo para hablar, mucha voz por arriba y que siga la magia. Quiero que me escuches bien, masticando la condena de perderte sobre la hora y de penar. Vas a verme sin querer, saboreando las heridas deliciosas. Y tú, bye bye. Le damos un fuerte aplauso a Rodrigo Alcaraz, que nos visita el día de hoy. Rodrigo, querido. ¿Cómo estás? Con suerte, todo bien. Por ahora. Por ahora. Me encanta que te viniste con todos los instrumentos. Hacés sonar a la gente. ¿Soná cómo? Sí. No sabés lo que es el living de mi casa en este momento. ¿Por qué? Porque tenés de todo, ¿no? Es un pleno desorden. Ahora que me llevé todo, está ordenado. Claro, claro. Sacaste los instrumentos y está bien. Ahora sí. Escuchemos una cosa. ¿Cómo nació esto? Mirá. ¿Sos músico? ¿Sos artista? Soy músico. No, soy músico, soy productor, soy compositor. Me recibí en la una de composición musical. Y hago música propia y temas desde hace por lo menos ya 10, 15 años. Bien. Y siempre, como todo artista, pasa que en la vida cuando haces algo, haces contenido, subís cosas. Che, este tema que hiciste, ay, se parece a Abasónico. Sí, re. Se parece a tal. Sí, este tema pasa mucho porque ya cada vez está todo más inventado. Entonces siempre hay algo que te retrasa, algún sonido, un sample, algo que te lleva... Claro. Siempre pasa que cuando sos artista independiente y no te conoce nadie, siempre te van a comparar con una banda mainstream. Te está copiando a... Claro, claro, total, total. Entonces, después de tanto tiempo de hacer temas propios y seguir haciendo producciones, dije, ¿qué pasa si hacemos todo al revés? Si yo escribo canciones, yo, pero que a propósito suenen como otros artistas. Muy buena. Muy buena. Yo, es la primera vez con vos, soy la única persona que he visto esto. No sé si hay alguien que lo hace. Espero que no. Están divertidos. Y pará. Y entonces empezaste y dijiste, bueno, vamos a hacerlo en las redes sociales. Sí, empezó más que, digamos, los primeros dos videos eran como más banda palermitana, banda de esto, y ya después fue más incisivo, tipo Arjona, Calamaro, los primeros que tenía. Bien. Y a medida que, nada, creo que el boom fue con un Tan Biónica, así que es una banda que encima a mí me encanta. Y a partir de ahí fue como, bueno, cada jueves, yo todos los jueves desde septiembre escribo canciones nuevas para hacer esta sección que sona como. No, es buenísimo. Es buenísimo. O sea, ¿y qué es lo que hacés? Contame cómo lo elaborás. Yo escuché recién que acá querían sonar como Lali. Sí. Sí, acá, Brenda dijo, yo quiero sonar como Lali. Sí, entonces, la sección esta la vamos a dividir primero en qué instrumentos usar, más o menos, digamos, qué samples, qué sonidos. Ajá. Cómo escribir y qué cosas decir para, sin tener que imitar cantando a Lali. Para, decime que es un sample. Perdón, una muestra como si yo dijera una guitarra. Yo quiero agarrar una guitarra que sea de la guitarra que usa Lali, el bajo que usa Lali, cómo copiarla a la combo. Bien, perfecto. Perfecto. Entonces, tratá de armar desde el sonido, desde la canción, desde cómo escribir y qué decir para sin caer en... Ah, también, cómo escribir y qué decir, o sea, es completo. Claro, creo que es hasta más importante las palabras que usa el artista que imitar la voz, te suena más parecido a... Exactamente. Entonces, en este caso, Lali, si yo quiero arrancar a producir un tema de Lali, lo primero que tengo que hacer es buscar una percusión, un bombo, que tenga que suene bolichero. Ahí está. Ahí está. Con el 5 de Chanin. Perfecto. Si yo tengo ya mi bombo, tengo que empezar a buscar algún sonido de bajo, de... Eso es de bajo, ¿verdad? Sí, disciplina. Tremendo. Que si yo, por ejemplo, empiezo a juntar la batería con el bajo, empezaría a sonar algo así. Buena. Buena. Si yo le agrego algo más, porque la Lali después del 2020 cambió. Si la Lali después del 2020 es más sombría, es más oscura, es más discoteca, más discoteca. Sí, tengo más de 30. Sí, algo más popero. Claro. Agregaría algo acá que la base me quedaría así, sería. Y ahí. Bien, ¿eh? Muy bueno. Sí. Bien, perfecto. Tenemos tres hasta ahora. Yo tengo ya... Lali va a tener esto. Eso. Presusión, un bajo, un teclado más, y ahora me falta escribir cómo decir qué hablar como Lali, cómo decir para sonar como Lali. Bien. En este caso yo, para mí, tendría que repetir muchas vocales y repetir sílabas. Pa, 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 pa. Sílabas. 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 Ok. Ahora lo vas a escuchar y me vas a entender por qué. A ver. Tendría que hablar, digamos, de ya bisexualidad abiertamente. Bien. Está todo bien. Bien. Y, no menos, de repente, en un momento de la canción, como si nada, frenar todo y decir una frase. Y te das una frase como disciplina. Claro. Ahí está. A ver, si yo tuviese que sonar como Lali, sería... A ese parlante para que me veas desde adelante y vamos a estar las dos besándonos para que la temperatura stop se levante. ¡Bien! 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 ¡Nada! ¡Se levante! Así se levante. ¡Se levante! ¡Bien! y yo me pague el vélez tremendo para esto eso lo haces con un programa de computadora todos los temas que produzco y todo lo que armos lo armó en el living de mi casa tengo mi equipo que me da para me traje parte para acá para producir del living de mi casa y digamos todo lo que hice fue esto empecé a firmar con mí con mi celular grabar mi cosas no depender de nadie así digamos con lo que tenía empezar a hacerlo claramente no quedarme a esperar no porque voy a dar un estudio y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y te llegó alguna vez que le ha llegado alguno de los los que imitaste lo que hiciste y cuáles son dolor la mayoría creo que todos o todas con las que los etiqueté y me respondieron fue como si es así me parece que también se pueden ofender tipo la fórmula secreta viste se ofende se ofende más el fanático la fanática que el artista y el artista te escribe te dice buena onda cuando pasó no se dice de capanga sí por pedido de capanga y como el todo tipo mal que el cantante sí es así abajo no no cómo vas a decir esto me encanta pero quería saber si mi banda favorita es miranda verás a ver si tenés algo de eso tengo algo de miranda me encanta a ver cuáles son los tips para hacer miranda no me encanta esto chicos primero miranda es casi todo electrónico claro si pueden no no tocar con ningún músico presente mejor no mentira claro tenés que tener mucho conocimiento una batería de tambiónica sonaría así de miranda de miranda de miranda claro es verdad re yo por ahí debería empezar a sumar un bajo a esta batería como a ver seee mal lo sentís lo sentís es la guitarra y debería agregar muchos más sintes que digamos si yo lo sumo empezaría a sonar cada vez más acá más sintes que son sintes teclados ah ok teclados todo lo que no puede hacer una persona presente tocando mejor no mentira es un burro de la música no tengo ni idea es miranda es miranda una guitarra acústica y la letra que tiene que tener ahí vamos yo ya tengo mi base tengo mi melodía la letra tiene que estar cantada en falsete digamos al sergi ahí arriba claro arriba es verdad en algún momento tiene que decir que hacíamos el amor si total siempre el amor va bien absolutamente siempre perfecto eh y que más eh las noches que vivimos siempre todo muy sexual pero muy muy acá muy tranquilo bien bien muy bien eh entonces si ya tengo todo esto un tema de miranda sonaría así a ver tan 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 un momento rexónico no por favor que bueno llaman ahí está ahí va dale un instante te lo pido quiero quedarme contigo como aquellas noches cuando hacíamos el amor dormido las noches que vivimos recuperemos lo que fuimos sé que hay motivos que falles por favor bravo muy bueno rodrigo impresionante bueno pará pasá tus redes sociales rodrigo así la gente ya te empieza a seguir en todas las redes estoy como alcaraz la única red en que tengo algo distinto es alcaraz guión bajo en instagram ok después en spotify en youtube en cualquier plataforma digital que quieran seguirme que están mis videos en el contenido alcaraz así como suena ahí la gente te puede seguir y va a entender y va a aprender con vos del otro lado exactamente por lo general en todas lo que son las redes instagram tiktok está mi contenido de zona como y en youtube están mis videos completos de la música que yo tengo aparte de zona como o algunos zona como que son completos ahí va empezó a pasar que con toda esta oleada de yo escribir temas de 30 segundos che hacerlo completo che hacerlo completo entonces fue como ah ahora tengo que escribir completo el tema claro entonces me pasó me tele completo exactamente exactamente che Rodri te agradecemos un montón por haber venido gracias gracias de todo corazón felicitaciones nos tenemos que ir a una pausa le damos un fuerte aplauso por favor si puedes quedar advenido y nos podemos ir a pausa con algo rápido cortito con alguna música algo que tengas ahí que digas nos vamos con esto exactamente vamos con el tambiónica con tambiónica directamente a ver tambiónica primero que nada bueno tambiónica es una banda electrónica es una banda de rock tiene que tener muchos sintetizadores tiene que tener muchas cosas y más que nada tiene que tener un barrio porteño un mes barrio porteño y una palabra difícil para decir algo fácil entonces el tema completo sería así a ver la biónica a ver atención vamos con el estribillo un mes un barrio porteño y una palabra muy difícil para decir algo fácil a ver un, dos, tres y dame las luces que llenaron febrero quiero esas noches que lloremos en temo retrospectivamente no sé si es cierto pero simplemente quiero verte de nuevo un, dos, tres